... Os damos la bienvenida a este nuevo programa de Málaga por los ODS. Seguimos en nuestra nueva andadura, en esta segunda temporada de nuestro programa... ...en el que hemos dado el salto también desde las ondas de radio... ...también a este formato audiovisual... ...y en el que seguimos repasando todos estos objetivos de desarrollo sostenible... ...que vienen marcados desde Naciones Unidas. Queremos, como siempre, dar las gracias al Área de Participación Ciudadana... ...de Inmigración y de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga... ...que hace posible estos programas de Málaga por los ODS. Y para el espacio de hoy nos queremos centrar en el número 14... ...que es conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Y para tratar este tema, pues tenemos con nosotros una asociación... ...que lleva mucho tiempo trabajando aquí en Málaga... ...que tiene una trayectoria muy larga, como es el Aula del Mar... ...y le damos ya la bienvenida a Juan Antonio López, que es presidente de este colectivo. Muy buenas, Juan Antonio. Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué situación diríamos que se encuentra este Objetivo 14 actualmente... ...desde vuestra experiencia? Bueno, teniendo en cuenta que el Objetivo 14 del ODS, que se creó y se ratificó en el 2015... ...y relativamente pronto, hace pocos años, pues la parte marina que estaba tan olvidada... ...fue un gran paso de que Naciones Unidas y a nivel internacional se concienciara... ...y se pretendiera hacer algo en cuanto a la conservación de los mares... ...dándole la importancia que tiene para todo lo que es el planeta, ¿no? Entonces, se ha avanzado, ¿eh? No todo lo que quisiéramos, como en tantas cosas, pero es cierto que en aquel entonces... ...hace seis años, se pretendía, si nos vamos a escala nacional de España... ...se pretendía que al menos consiguieramos para el 2020 un 10% de espacio protegido marino. Ese 10% se pudo prácticamente conseguir, no totalmente, a un 8%, gracias a la declaración... ...una serie de parques y sobre todo reservas marinas a nivel nacional dentro de la Red Natura 2000... ...que es la red que tiene a nivel europeo, y bueno, hemos ido aumentando en estos dos últimos años... ...pues se ha aumentado esa superficie protegida y estamos en un 18%, es decir, hemos superado ese 10% inicial... ...pero la pretensión que hay desde Naciones Unidas es que cada país de los que han ratificado... ...el acuerdo llega al 30%, que es como se está trabajando a nivel terrestre. Ese 30% es un reto muy ambicioso, importante, pero se tiene que ir en camino de ello. Podríamos decir que estamos en la parte de declaración que no significa protección efectiva. Es decir, cuando se declara un espacio protegido, primero está una normativa, pueda ser a nivel europeo... ...nacional, autonómico, local, y a posteriori se hace un plan de gestión de esa reserva... ...para que sea de forma efectiva una zona protegida, cosa que en este momento, si nos fuéramos... ...a lo que serían espacios marinos protegidos, seguiríamos, pues prácticamente, como he dicho antes... ...a un 5 o un 8% de lo que realmente se tiene. Al hilo de esta protección, ¿qué quiere decir exactamente que un espacio, que ese porcentaje de protección... ...a lo que quiere decir de una manera práctica, para que nos podamos entender mejor? Sí, bueno, a nivel estatal, el gobierno de España tiene potestad para declarar, sobre todo, zonas... ...que no son, podríamos decir, de propiedad autonómica, es decir, cada una de las comunidades... ...que no tienen su espacio propio, territorial, sino que hay otro espacio que pertenece al propio ministerio... ...que en este caso sería Costas, y ese es el espacio que se tiene que declarar dentro de lo que son las millas... ...las 12 millas, que es la parte territorial nacional, para que se mantenga un control... ...pues desde la pesca, la contaminación y cualquier tipo de vertido a esa zona. Bueno, en la ONU también, cuando hablan de cada objetivo, se me marcan un montón de subobjetivos, ¿no? ...de pequeños objetivos. ¿Cómo valoráis esos objetivos más pequeños? Bueno, como he dicho antes, por desgracia, a esos objetivos pequeños no se ha llegado. Es decir, los objetivos pequeños ya serían, concretamente, hacer estudios con más profundidad, más exhaustivos... ...para conocer realmente la situación real de esa zona. El mar, si lo comparamos con la parte terrestre, es más desconocido, entre otras cosas, porque es más inaccesible. Por tanto, hay zonas dentro de la propia Málaga, tanto a nivel local como a nivel provincial... ...que no se conoce realmente su situación, ¿no? De hecho, hay ahora iniciativas para poder... ...lo primero es detectar e identificar la situación real del espacio. Además, bueno, desde este punto de vista que es más desconocido, que la gente lo conoce menos, ¿verdad? Que se habla mucho de ese cuidado del medioambiente, está muy en boga en estos días, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el medioambiente marino queda un poco fuera o se olvida un poco... ...no se le da tanta importancia. No sé si tenéis esa percepción también desde la ULALMA. Efectivamente. El ambiente y lo que es el medio marino ha sido, bueno, hasta no hace muchos años... ...porque si hablamos de Naciones Unidas, estamos hablando del último tercio del siglo XX... ...cuando se empezó a reconocer y a valorar la situación del medio marino y la importancia... ...para lo que era el ciclo natural del planeta. Es decir, ahora más que nunca y justo además a raíz de la pandemia que estamos sufriendo... ...pues se ha visto cómo realmente va a ser algo, podríamos decir, esencial conservar el medio marino... ...si queremos mantener una zona terrestre y lo que es el conjunto del medioambiente y de nuestra vida, nuestra calidad de vida en general... ...con unos mínimos de calidad, ¿no? Entonces, el medio marino ha sido el gran olvidado... ...sigue siendo de alguna manera también un poco el más desconocido y por tanto ahora, afortunadamente... ...podríamos decir que es la parte positiva de todo esto. Además, muy recientemente se están poniendo en marcha... ...y se van a poner iniciativas a nivel no solamente nacional, sino a nivel regional, incluso local. Es decir, el propio Ayuntamiento de Málaga ahora tiene proyectos donde nosotros estamos colaborando... ...y vamos a iniciar a partir de este año 2022 para, primero, objetivos de identificación del estado de la biodiversidad marina... ...y de todo lo que son los hábitats, para poder actuar a nivel local en esa zona. Entonces, yo creo que ahora sí vamos a dar un paso, nosotros estamos convencidos y estamos ilusionados en eso... ...de que esta etapa después del coronavirus nos va a servir un poco a todos en general para estar más concienciados... ...y esa es, por decirlo así, la primera parte de empezar la acción, ¿no? Además, bueno, aquí en una provincia que está tan orientada al mar, ¿no? Tiene tanta relación con el mar también en la parte económica, ¿cómo es la situación del litoral malagueño ahora mismo? Bueno, la situación del litoral malagueño, como siempre, yo siempre digo que hay que conocer los antecedentes... ...para poder valorar la situación actual. Venimos de los años 60, donde nuestro litoral prácticamente se empezó a deteriorar... ...por el urbanismo descontrolado, el turismo también sin un control adecuado... ...y todo eso hizo mucho daño, ¿no? Afortunadamente, lo que vamos del siglo XXI, del 2000 para acá, se ha empezado a mejorar esa situación. De hecho, nos estamos encontrando con especies, para mí es un indicador importante... ...que volvemos a tener en nuestras playas coquinas, ¿no? Es decir, es una especie que había sido tan abundante y tan habitual... ...y desde hace más de 10, 15 años no se veía prácticamente en nuestras playas... ...y ahora está volviendo a aparecer esas especies... ...y de alguna manera indican que la calidad de esa arena, la calidad del agua, pues está mejorando. Entonces, todo esto, por supuesto, no se hace de un día para otro... ...sino que va a ir evolucionando poco a poco y esperemos que consigamos cada vez tener... ...unas playas y lo que es unos fondos marinos, pues, de mayor calidad, más limpios... ...y, bueno, que todos podamos disfrutar y conocer, ¿no? Es bueno, vosotros además que tenéis ya una larga trayectoria también aquí... ...¿cómo es el trabajo que hacéis en Aula del Mar? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, el Aula del Mar, que nació hace más de 30 años, empezamos como un... ...como dice la palabra, un aula, es decir, nos dedicamos a la educación ambiental... ...en ese momento eso nadie lo conocía prácticamente, era algo desconocido... ...no sé si afortunada o desafortunadamente eso se ha puesto cada vez más en valor, más en boga... ...¿no? Porque hoy día sabemos la importancia de la educación ambiental... ...porque no solamente las entidades públicas pueden conservar, tenemos que conservar todos... ...a nivel particular, desde nuestra casa y a nivel de colectivo, etcétera... ...entonces es la única manera que de verdad cambiemos la situación y mejoremos pues todo, ¿no? ...que al final lo que estamos haciendo es algo para nosotros mismos... ...empezamos como educación ambiental, bueno, empezamos también a ir incluyendo proyectos de investigación... ...proyectos de conservación directa, como el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas... ...que tenemos con la colaboración de la Junta de Andalucía... ...y poco a poco fuimos ampliando, por decirlo así, el abanico de actividades y tal... ...está claro que nuestro buque insignia, por llamarlo de una manera, es nuestro centro... ...nuestro museo que está en el puerto de Marga, que de hecho ahora lo vamos a reaperturar... ...lo vamos a reabrir el día 20 de diciembre, estamos frenéticos ahí, todo el personal trabajando en ello... ...y ahora vamos a cambiar todo el discurso del aula del mar en el sentido de que nos vamos todavía a especializar más... ...en lo que es la conservación de la biodiversidad marina, es decir, entendemos que ahora más que nunca... ...hay una necesidad de proteger la biodiversidad, trabajar directamente en la conservación de las especies marinas amenazadas... ...y todo lo que son los hábitats, y un poco son las líneas principales que el aula del mar ahora está desarrollando. ¿Y cómo se hace esto con la gente? Porque vosotros habéis visto quizás también una evolución... ...de cómo a lo mejor de no entender nada, a ir viendo más cómo son las cosas, ¿cómo pensáis conseguir este objetivo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues por supuesto uno de nuestros pilares va a ser la educación ambiental, seguiremos y seguimos trabajando... ...con todo lo que es el sector educativo, con colegios y otros centros, con también la universidad... ...que trabajamos mucho con muchas universidades, con todo el sector universitario... ...vamos a seguir trabajando con colectivos sociales, con los que entendemos que también son muy importantes... ...y su implicación y su participación a nivel ciudadano. Nosotros llevamos ya años trabajando, yo estoy en el Comité Español... ...de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y algo que la UICN, la Unión Internacional, puso en valor... ...es lo que era la ciencia ciudadana, y no es otra cosa que la aportación de la ciudadanía a nivel particular... ...para conservar, en este caso el medio marino, pero en general el medio ambiente. En ese sentido, nosotros estamos cada vez trabajando más... ...en proyectos donde tengamos voluntariado ambiental, tengamos personas y entidades que quieran colaborar con nosotros... ...y que formen parte del proyecto, es decir, implicar a toda la sociedad, y es un poco la línea que estamos desarrollando. ¿Y veis más esa implicación? ¿Habéis visto, supongo, más implicación? ¿De qué manera se implica la gente en esto? Sí, la verdad que nos sorprendió mucho, nosotros debido a la pandemia tuvimos que cerrar el mismo día de confinamiento... ...el museo y prácticamente todas nuestras actividades. Ahora, en el mes de octubre, hemos vuelto la mayoría de los trabajadores... ...y del personal que estamos en el aula del mar a la actividad, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Málaga... ...con el que ya estamos trabajando, pero sobre todo lo que nosotros hemos visto es que en este periodo... ...que estuvimos a punto de definitivamente cerrar las puertas, hubo una gran respuesta ciudadana. De hecho, hicimos una campaña en el mes de marzo de este año, que se llamaba Salvemos Juntos el Aula del Mar... ...y en tres días conseguimos 4.500 cartas de apoyos, cosa que sinceramente nos gratificó de tal manera... ...que nos impulsó a seguir luchando, trabajando. Son cartas de apoyo de instituciones, de entidades, personas, etcétera... ...que decían que había que seguir trabajando, que nuestro proyecto no podía cerrarse, no podría acabar... ...que el Aula del Mar es ya una entidad de Málaga y para Málaga, es decir, que nos ha sobrepasado a las personas... ...que inicialmente la creamos y eso, la verdad, para nosotros es nuestra mayor gratificación, nuestro mayor impulso. Además, vosotros, la verdad, que tenéis una parte como muy visible, o de la que se habla mucho, que es ese centro de recuperación de especies... ...cuando se ha encontrado una tortuga marina varada, o un delfín varado, pero luego, mejor, tenéis otras tareas que se hacen allí... ...que son más desconocidas, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es esa otra labor más oculta, que la gente no llega a ver? Bueno, pues mira, efectivamente, el centro de recuperación es una parte muy visible, muy importante... ...por el tema de las especies que trabajamos, delfines y tortugas, fundamentalmente, ¿no?, cetáceos y tortugas marinas... ...estamos trabajando con otras especies a nivel de investigación y de recuperación, como son el caballito de mar... ...la posidonia, que son los bosques marinos, y que tenemos que recuperar y volver a tener nuestras playas llenas... ...de posidonia oceánica y de lo que son praderas marinas... ...y, pero, también tenemos ese programa escolar que ahora ponemos en marcha, totalmente novedoso... ...donde vamos a implicar, tanto a colectivos escolares como a colectivos sociales, en actividades como es... ...tenemos, por ejemplo, el ir a una mejillonera, tenemos la suerte de tener en Málaga una de las pocas mejilloneras... ...que existen a nivel andaluz, y que es una actividad acuícola, de acuicultura... ...totalmente sostenible, ecológica, porque a los mejillones no se les da de comer, sino que lo que hacen es que son auténticos filtros... ...biológicos, y que tenemos unas aguas excepcionales para eso. Entonces, vamos también a potenciar estas actividades... ...sostenibles con el medio ambiente y al mismo tiempo productivas. Por tanto, trabajamos también, he dicho, en educación... ...en divulgación, estamos haciendo publicaciones para que las personas, los colectivos, la ciudadanía... ...conozcan mucho mejor ese mar tan desconocido, que nos cuesta más trabajo acceder, ¿no? Y, por tanto, creemos que una labor fundamental que tenemos que cumplir es la divulgación. Estamos organizando eventos, muchos tipos de eventos en nuestras instalaciones, donde no solamente vienen empresas... ...vienen asociaciones, vienen personas a realizar actividades culturales. La cultura y el medio ambiente están totalmente ligados. Algo que en nuestra evolución hemos descubierto es que no hay fronteras... ...no hay fronteras en la conservación, en el medio ambiente, con la cultura. Se presentan en nuestras instalaciones publicaciones y presentaciones de libros, actuaciones musicales, culturales... ...de todo tipo y, por tanto, incluso de cine se han hecho presentaciones. Por tanto, entendemos que tenemos que formar parte... ...de todo lo que es la sociedad, ¿no? Y integrarnos en ella. Y, bueno, y hablando de esa implicación de la sociedad, ¿qué cosas podemos hacer? La gente que está viendo este vídeo, la gente un poco de a pie, vamos a decir, para contribuir a esa conservación... Pues, nosotros lo que se nos ha ocurrido, y esperemos que, y creo que puede ser una buena participación ciudadana... ...a partir de ahora de este 20 de diciembre, hemos creado lo que le llamamos amigos del Aula del Mar. Entonces, tanto a nivel particular como a nivel de entidad, de una empresa, tal, puede participar... ...o bien, estamos ahora modificando toda nuestra web, todo lo que son redes sociales... ...y puede participar con nosotros en aquellos proyectos que más les guste. Por ejemplo, si quieren trabajar o colaborar en el proyecto de conservación del Caballito de Mar... ...pues, ya digo, como pueden trabajar empresas, puede haber hasta pequeñas donaciones... ...o hasta en acciones concretas que vamos a realizar, puede participar y trabajar a nivel de voluntariado ambiental. Vamos a hacer actividades de limpieza de playa, de limpieza de fondo, de estudios también de la zona marina y litoral. Estudios también de aves. Conocer un poco toda la biodiversidad y para saber por dónde podemos mejorarla... ...y ayudar a conservarla, ¿no? Bueno, y ya para ir concluyendo, porque se nos está acabando el tiempo, de cara al futuro, ¿qué cosas sería importante hacer... ...por ejemplo, desde aquí, desde Málaga, para esa conservación del medio ambiente? Bueno, Málaga, yo siempre digo que por la ubicación tan estratégica que tiene Málaga, en donde se unen dos continentes... ...el europeo y el africano, tenemos dos mares, el océano Atlántico y el Mediterráneo... ...que estamos en el Alborán como centro o lo que es la parte mediterránea atlántica. A nivel cultural, sabemos la cantidad de personas de todos los países que pasan por aquí. Entonces, entiendo yo que Málaga tenemos una responsabilidad especial por nuestra ubicación y por nuestra situación... ...incluso por nuestra historia para conservar y para ser como, de alguna manera, un referente. Es decir, Málaga yo creo que tenemos todos los ingredientes para ser un gran referente a nivel europeo... ...a nivel internacional de conservación, de sostenibilidad y en ese sentido creo que estamos en el mejor sitio... ...y en el mejor momento para trabajar en esa línea. Muy bueno, pues muchísimas gracias a Juan Antonio López, que es presidente de ese Aula del Mar... ...por habernos acompañado, habernos traído toda esa actividad que se viene haciendo desde el Aula del Mar... ...para la conservación de los litorales. Nosotros emplazamos hasta un nuevo programa de Málaga por los ODS... ...lo que seguiremos hablando con más asociaciones y repasando más objetivos de desarrollo sostenible. Y nos despedimos, como siempre, agradeciendo de nuevo al área de participación ciudadana... ...de inmigración y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga... ...que hace posibles estos programas. Hasta la próxima. Málaga por la información www.málaga.org Málaga por la información www.málaga.org Málaga.org Málaga.org Gracias.